Saludos a todos ustedes nuevamente. Soy Churak y en estos momentos haremos un cortísimo pero revelador recorrido ligando el tarot con la medicina ayahuasca. Retomaremos la senda del capítulo anterior para ingresar a este aún desconocido mundo, enlazando conocimientos ancestrales que a primera vista parecerían ser totalmente opuestos pero que hoy cobran un gran sentido de complementariedad. La medicina ayahuasca nos hace ver nuestra vida en fragmentos para luego volver a unirlos, reconstruirnos en base al reencuentro del amor propio, la recuperación de la confianza en uno mismo y la fe en el camino a seguir. Esto último muy relacionado con el viaje del héroe o monomito investigado por el antropólogo estadounidense Joseph Campbell. El tarot hace lo mismo pero a su propia manera. Recuerda que lo que expondré a continuación es una conclusión personal de todo un trabajo que he realizado y aún sigo realizando y al cual le he encontrado una gran congruencia y validez aplicable a nuestras vidas. Este campo está abierto a toda interpretación que pueda ser de utilidad en nuestro desarrollo y evolución personal. Toda interpretación que provenga de un análisis consciente, honesto, libre de juicios y desde el amor será totalmente válida. No tienes que ser un conocedor del tarot o erudito en este tema. Solo basta ver cada carta sin prejuicios y como menciona el último descendiente de la dinastía de maestros carteros, el francés Philippe Camoan, abre tu corazón y ve cada carta con una mirada de niño. Ahora examinaremos cada arcano en relación al proceso de despertar de conciencia al realizar una toma de ayahuasca. Pero antes te invito a hacer este ejercicio. Si no conoces el tarot simplemente mira la carta en frente de ti, contémplala, reflexiona un poco. Y dite a ti mismo, ¿qué te dice esta carta? ¿Qué te expresa? Si te habla de algo positivo o negativo, porque esta primera mirada será un reflejo psicológico de lo que esa carta extrae de tu inconsciente en este primer encuentro. El loco, la introducción, la iniciación, el paso decisivo en este caso hacia un mundo totalmente nuevo e inexplorado de liberación que nos atreveremos por primera vez a descubrir, en este caso con la medicina introspectiva ayahuasca. Un peregrinaje al núcleo sagrado e intangible del ser humano. No importa la edad que tengas, nunca es tarde para empezar. Comenzamos este camino con una fe ciega en una esencia que siempre hemos reconocido dentro de nosotros, nuestra propia divinidad. Seguro te identificarás con este personaje de traje burlonesco y que mira hacia el cielo comprendiendo que es el aprendiz que viene a nutrirse del alimento espiritual que de momento está fuera de su alcance. Sin embargo, sabe que ya está en el camino. Una cosa es conocer el camino y otra muy diferente es transitar el camino. Se trata de sentir y no de pensar demasiado. El ser humano muchas veces busca demasiadas explicaciones a procesos que son fáciles de explicar. Nos gusta complicarnos innecesariamente nuestras vidas, dando esto como resultado dificultad de aplicar verdades tan simples debido a las limitantes que proyecta el lado negativo de nuestro ego. Cuando alguien desee hacerte retroceder, simplemente recuerda la frase que se le atribuye a Don Quijote de la Mancha de Miguel de Cervantes Saavedra. Sancho, dejad que los perros ladren. Es señal de que avanzamos. A buen entendedor, pocas palabras. Es posible que la gente a tu alrededor te tilden de loco por hacer algo que transgrede las, entre comillas, normas dictadas por la sociedad del momento, ciertos dogmas, paradigmas confusos y religiones divisionistas. Recuerda que al tomar ayahuasca vamos a trascender hacia algo más allá de lo anteriormente dicho. Este paso decisivo está caracterizado también por juicios personales que pueden generarse por el miedo a cambiar y el miedo a uno mismo. Con humildad aceptamos que empezamos de la nada, pero a la vez somos el todo, cargados de fe, esperanza y amor para iniciar este proceso transformativo con voluntad e intención. No olvides que en ese saco llevas los cuatro elementos, el agua, la tierra, el fuego y el aire. Llevas todo el poder innato de la humanidad allí. Es momento de aprender a usarlo sabia y conscientemente hasta llegar a la la quinta esencia. Tu palabra aquí es Atrévete.